del gobierno municipal de Romita, pues hacen un llamado a todos los habitantes y comerciantes de la zona centro para que contribuyan a no realizar el apartado de espacios en la vía pública, para que sus vehículos de motor o bien algún otro artefacto, algo que ellos necesiten, pues sea acomodado ahí afuera de su negocio o afuera de su vivienda. En un comunicado de prensa, las autoridades solicitan que se lleven a cabo el retiro de los objetos que impiden a vehículos estacionarse en las orillas de las calles principales y zonas aledañas, debido a que elementos de la policía vial, pues ya hicieron un recorrido por esta zona, retiraron todo lo que se encontraba a su paso y que bueno, dejaron limpio de objetos, sobre todo lo que estaba en la calle Mina y también continuidad con Rayón. El respecto, Jaime Barrientos, quien es el director de la policía vial, mencionó que estas acciones se realizan en atención a la solicitud de la misma ciudadanía y como parte del plan para el ordenamiento vial en la zona urbana de la ciudad. Para el funcionario del gobierno municipal, el éxito de estas acciones radica en la responsabilidad y cumplimiento por parte de los comercios, por parte de los vecinos que viven en esta zona, que con frecuencia sobre todo están realizando este tipo de prácticas, que hay que decirlo con todas las letras, violenta el reglamento de vialidad. Así es que, pues ahí está, sobre advertencia no hay engaño, dicen las autoridades, ya se hizo la limpia, ya se les explicó, quien no atiende el llamado, pues será sancionado en los términos del reglamento de movilidad. ¡Gracias!